Las cajas múltiples pertenecientes a la clase 3 se destacan por sus múltiples salidas móviles que proporcionan flexibilidad y adaptabilidad. La caja múltiple Tramontina es la elección ideal para proyectos que consideran una futura expansión, ya que posee salidas para diferentes direcciones. Si inicialmente no se utiliza alguna salida, ésta se puede tapar con facilidad para una posterior expansión por medio de un tapón. Tramontina también ofrece los conectores para electroductos y garantiza una instalación limpia y organizada. Tramontina pone a disposición cajas múltiples en aluminio con calibres de tres cuartos, una, una y media y dos pulgadas. En dos modelos, X con 5 salidas y L con 4 salidas. También dispone de adaptadores para los calibres media y una y un cuarto pulgada. Además de las tapas ciegas, las cajas hasta una pulgada son compatibles con las tapas de sistema modular, que admiten hasta tres módulos de la línea LIS y con las tapas del sistema monobloque. Con el kit de sellado IP54 para cajas múltiples, es posible instalar las cajas en áreas externas de forma simple y eficiente. Elige las cajas múltiples de Tramontina para instalaciones eléctricas más seguras, que combinan flexibilidad y agilidad en la ejecución del servicio. Tramontina